No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón, no somos nada, no somos nada, no somos nada de amor. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría, para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó. No llores carnaval, que no ha terminado, linda flor, no llores, no somos nada hasta acá. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón, no somos nada, no somos nada, no somos nada de amor. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría, para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó. No llores carnaval, que no ha terminado, linda flor, no llores, no somos nada hasta acá. No llores carnaval, que no ha terminado, linda flor, no llores, no somos nada hasta acá. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón, no somos nada, no somos nada, no somos nada de amor.